El violín de papá. El violín de papá nos despertaba todos los domingos a mamá, a mi hermana y a mí. Niña maravillosa, humilde, pero llena de amor. El jardín, cuidado por mamá, cuajado de flores y alberaderas. Campanillas, albergillas, hiedras, en el centro, el limonero. Aroma de azales en primavera. En un rincón, con aterros, en otro, pladíoles, en otro, bañas, y en otro, rostros, clavos, todo en armónica, bonito, canteros con calas, hasta el día, majestas con malvores, alegrías de hogares y colores, y los dolorosos canales. Un poco de parras daba frescor en el estilo. La casa era pequeña, pero llena de luz y de música. Los canarios se unían con sus roceos al compás de los soles y el violín del papá. Mi mamá escribió este poema y todos sus domingos fueron emberezados por el violín que tocaba mi abuelo, que les hizo un poquito más lindo la vida. Y bueno, espero que compartiendo este momento a nosotros nos hace más feliz la vida, cantar. Gracias. 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 Gracias.